Por lo tanto, quisiera agradecer al Consejo Nacional Electoral, así como a todos los que contribuyeron para que esta misión pudiera realizarse por la confianza que han depositado en la Unión Europea y en todos los miembros de esta misión. Durante los últimos días ha habido muchas especulaciones sobre la naturaleza de nuestra misión. Quisiera aclarar una vez más que se trata de una misión independiente, neutral e imparcial. Al ser la Unión Europea signataria de la Declaración de Principios sobre la Observación Electoral Internacional firmada en Nueva York en 2005, todos nuestros observadores, sin ninguna excepción, se han apegado al Código de Conduta. Esto significa que se han comprometido en todo momento a respetar la soberanía del país, respetar sus leyes, mantener una estricta imparcialidad política y no interferir en los procesos electorales.